Sabroso Y finge que me conocieras y que no soy una noche más Vendedora de cariciar, ayúdame a olvidar Esa noche estoy tan solo y yo no quiero recordarla No, 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 vendedora de cariciar, ayúdame a olvidar Esa noche estoy muy solo y no me quiero suicidar Y finge que soy importante Y que soy todo para ti Y finge que me quieres mucho, corazón No, 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 no Y que conmigo eres feliz, vamos, símelo Y finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar Vendedora de cariciar, ayúdame a olvidar Esa noche estoy tan solo y yo no quiero recordarla No, 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 vendedora de cariciar, ayúdame a olvidar Esa noche estoy muy solo y no me quiero suicidar Y finge que esto no es lo mismo Que es bien pinche diferente a todo lo demás Y finge que no te has cansado, corazón No, 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 no Yo soy tu todo, y que no existe nadie más, nada más, nada más Vendedora de caricia, ayúdame a opinar Esta noche estoy tan solo, y yo no quiero recordarla No, 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 vendedora de caricia, ayúdame a opinar Esta noche estoy tan solo, y yo no quiero suicidar Hoy en los dos, y que esta noche estoy tan solo Y yo me quiero suicidar Hoy en los dos, y que esta noche estoy tan solo Y yo no quiero recordarla ¡Suscríbete al canal!